de la gente que hace ejercicio. A mí me gusta trotar, pero cuando troto, hay unas cosas que yo veo y digo, ¿pa' qué lo hace? Pues, por ejemplo, manes que pasan por el lado de uno súper olorosos, pues, echan perfume para ir a trotar. Y es como trotando y pasa. ¿Pero qué hubieras preferido? ¿Que no se bañen en dos días? No, que huela a sudor, es que estás haciendo ejercicio. Claro, claro. A mí me gusta que los hombres huelan a sudor. Márenlo, ¿y quién metros? Un mal ahí está ahí pasándole a todos por el lado. Puede ser una estrategia. A mí me he hecho casos que los que registran todos sus movimientos en redes sociales, como haciendo ejercicio. ¿Y qué? Yo tengo una amiga que no sé cómo hacen, pero publica todos los domingos, pone la foto, y es que cuánto trotó. Y cuando pone la historia, es como caminando. Y pone que ahí dice, pues, que 14 kilómetros. Y uno sabe cuánto son 14 kilómetros. Bueno, a ese pasito no le da... O sea, salió a las 3 de la mañana para poder montar... Es ir del centro a Itagüí. ¿Qué es ello? Metro 14 viene a ser como donde empieza la ciclovía en Itagüí. Hasta el centro. A la Macarena y devolverse. Eso es mucho para hacerlo. Eso hay que hacerlo en 4 o 5 horas. No. Yo parando a comer en capa. Yo lo hacía, pero me devolvía el metro. No, es que de allá devolvese ya, son... De pronto el que trota y se echa esto, se devuelve el metro también. Sí, sí. Para no hacerle el daño a la gente. Uy, pero no es mejor irse el metro y llegar trotando a la casa. También me la vuelan a... Mejor no ir. Qué pena uno llegar el metro a la casa. Mamá, dime a hacer ejercicio. No, chico, ejercicio en metro. ¡Gracias!